¿Qué es el Centro de Barro Número 2? Desde el Centro de Barro Número 2, pidiendo la colaboración de la gente para realizar el Día del Niño el 8 de septiembre desde las 3 de la tarde. Vamos a tener este castillo, vamos a tener tortas, jugos, sorteos y regalos de juguetes. Pero estamos solicitando la colaboración de la población a ver si nos pueden donar un poco de juguetes. Malvina, ¿qué tipo de juguetes? Principalmente en buen estado o no. Sí, pedimos que esté en buen estado para compartir con los niños, si es posible nuevo. Pero el año pasado tuvimos 300 niños y este año quizá vamos a tener unos 500 niños. Así que necesitamos la colaboración de la población. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para llegar a estos juguetes? Bueno, buenos días. Bueno, nosotros vamos a dejar nuestros teléfonos y también nos pueden llevar a la biblioteca en el Centro de Barrio, donde vamos a tenerla recibiendo allí. Y es importante la colaboración de todos, aparte a veces la gente anónimamente, algunos chiquirines también, viste, que donan. Algunos, ¿sabes qué lindo que es cuando te llevan así? Dicen, bueno, no voy a usar más estos juguetes y los quiero donar para otro niño. Y ver la felicidad de los niños es lo más lindo. Nosotros vamos a dejar nuestros teléfonos con Malvina. El mío es 092-431-127. ¿El de Malvi? 092-611-494. Y nos pueden arrimar allí a la biblioteca o si no pasamos a buscar. Nada. Así que los esperamos el 8 de septiembre. Por otro lado, también estamos pidiendo la colaboración de toda la barriada, de toda la población de Tocarembó, porque estamos en los descuentos para fin de año. También nos vamos a poner en el proyecto de la Navidad Mágica, al igual que la Intendencia y Servicio Social, que siempre nos está apoyando. En el centro del barrio, bueno, estamos pidiendo la colaboración de las botellas limpias, así sea de 2 litros, de 5 litros, las chiquitas, todo sirve. Vamos a estar realizando talleres todas las semanas, que dentro de unos días vamos a pasarles los días y horarios para que la gente se rime, para empezar a hacer los adornos navideños, que también en nuestro centro del barrio los va a estar luciendo este fin de año. ¡Gracias!